San Salvador, capital de nuestra tierra, El Salvador. Cuenta con 238,244 habitantes, lleno de riqueza cultural, turismo y gastronomía multicultural. En esta oportunidad nos encontramos en el restaurante Basílico. Acompáñanos a conocer más de este grandioso lugar, la comida típica italiana conocida por la elaboración de pastas y la famosa pizza italiana, caracterizada por ir acompañada de queso de gran calidad y acompañada de una buena copa de vino. Basílico, ubicado en el Centro Comercial San Benito, sobre el hermoso boulevard del hipódromo, ofrece una amplia variedad de platos caracterizados por el exquisito sabor de la cocina auténtica italiana. En un ambiente cálido y agradable, puedes disfrutar de sus especialidades de pastas, elaboradas en casa, pizzas, sopas, paninis y ensaladas. Basílico te ofrece una experiencia única e inolvidable. Con comida llena de sabor 100% italiano, en Basílico puedes encontrar justo lo que tu paladar necesita. Además ofrecen vinos seleccionados para que sean tu acompañamiento perfecto. ¿Quieres saber más sobre Basílico? Te invitamos a seguirlos en sus redes sociales. No dejes de sintonizar Reencuentro. En unos minutos volvemos. Gracias. 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 Gracias.